Bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este cardigan tejido a crochet de una forma fácil y paso a paso. Música Voy a necesitar los siguientes materiales es estambre bebetam este que es el rosa es un matizado rosal y voy a usar un poco de este otro que es matizado caribe es igual bebetam para que ustedes puedan ver la información más a detalle de los hilos que les estoy presentando aquí en la descripción del video les dejo la lista de materiales y el enlace de la página voy a tejer con un gancho de 4 milímetros voy a necesitar tijeras y cinta métrica Música vamos a iniciar con una cadena reforzada y a partir de aquí vamos a ir tejiendo puntos cadena y ahora hago 4 cadenas 1 2 3 4 una lazada y en la primera de esas 4 cadenas paso ahí y hago un punto alto 3 cadenas 1 2 3 lazada y aquí tomando estas 2 gazas hago un punto alto así voy a continuar 1 2 3 cadenas lazada en estas 2 gazitas en la parte de abajo paso y hago un punto alto vean aquí donde cierro estas son las gazas que después vamos a tomar esas 2 entonces 1 2 3 cadenas vamos a esas 2 gazas pasamos y hacemos el punto alto lo mismo aquí después vamos a tomar estas 2 gazas 1 2 3 cadenas lazada tomamos esas 2 gazas pasamos ahí y hacemos el punto alto aquí como pueden ver se van formando estos aritos y vamos a continuar hasta tener un total de 39 tengo una medida de 65 centímetros con esos 39 aros ahora vamos a trabajar del lado donde está más plano para que esta parte que forman estos arquitos quede de borde en nuestro tejido entonces vamos a empezar aquí y vamos a pasar aquí al centro del arco con un punto deslizado y vamos a trabajar ahora 3 cadenas 1 2 3 este es el primer punto alto tejemos 2 puntos altos más 1 y 2 pasamos al siguiente arco y tejemos 3 puntos altos 1 2 en el siguiente 3 puntos altos 1 2 3 aquí tengo 1 2 3 voy a hacer 6 grupos en total 1 en cada arco aquí ya tengo 1 2 3 4 5 6 grupos de 3 puntos altos en el siguiente arco voy a hacer un abanico tejo 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos 1 2 esto es para la parte del frente ya tengo aquí el abanico que va a formar una esquina ahora vamos a tejer aquí otra vez 6 grupos de 3 puntos altos 1 2 y 3 puntos altos pasamos al siguiente arco y tejemos también 3 puntos altos y continuamos hasta tener 6 grupos de 3 puntos altos 1 en cada arco después del abanico tengo 1 2 3 4 5 y 6 grupos ahora en el siguiente arco voy a hacer otro abanico haciendo los 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos ya tengo 2 esquinas como pueden ver y esto va a ser para la manga ahora voy a tejer la parte de la espalda y aquí vamos a hacer 11 grupos entonces pasamos al siguiente arco tejemos 1 2 y 3 puntos altos en cada uno de los arcos hasta tener 11 grupos aquí ya después del abanico tengo los 11 grupos voy a hacer en el siguiente arco un abanico haciendo los 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos 1 y 2 ahora voy a trabajar aquí tengo los 11 grupos y aquí son 6 grupos para la manga y 6 grupos para el frente entonces ahora me corresponde hacer los 6 grupos para el abanico y 6 grupos para el frente aquí ya terminé la hilera tenemos aquí 6 grupos para el frente el abanico 6 grupos para la manga el abanico 11 grupos para el abanico y 6 grupos para el abanico y 6 grupos para el frente vamos a girar el tejido y vamos a tejer ahora la hilera número 2 siempre siempre a la orilla estos 3 puntos los del inicio y los del final los vamos a tejer siempre igual un punto sobre cada punto entonces aquí hago 1, 2, 3 cadenas en el siguiente punto un punto alto y en el siguiente un punto alto a partir de aquí en esta segunda hilera vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar pasar 2 puntos y en el tercero hacemos un punto alto tejemos 2 cadenas regresamos al primer punto de estos 2 que dejamos pasar en el primero pasamos y hacemos un punto alto y ahí nos van a quedar los puntos cruzados en el siguiente lo mismo dejamos 2 en el tercero hacemos el punto alto tejemos 2 cadenas y regresamos al primer punto y tejemos un punto alto de esta forma esto lo vamos a hacer en cada grupo aquí vamos dejamos pasar estos 2 puntos tejemos punto alto tejemos punto alto 2 cadenas regresamos al primer punto que dejamos pasar y hacemos el punto alto cruzado así vamos a hacer otro más punto alto dejando pasar 2 puntos 2 cadenas regresamos al primer punto que dejamos pasar y tejemos punto alto para que quede cruzado aquí en el último grupo antes del abanico lo mismo dejamos pasar los 2 puntos hacemos el punto alto hacemos el punto alto 2 cadenas y regresamos al primer punto de los 2 que dejamos pasar aquí tengo ahora 1, 2, 3, 4 y 5 grupos el primero es de puntos altos nada más ahora aquí en el abanico vamos a tejer en cada punto un punto alto que esto es lo que nos va a formar nuestros aumentos y ahora dentro del abanico tejemos un abanico 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos esto lo vamos a trabajar en cada abanico igual en esta hilera número 2 ya que tenemos el abanico otra vez en los puntos altos del abanico un punto alto en cada punto entonces como pueden ver aquí en esta segunda hilera ahora vamos a tejer 4 puntos altos que son 2 sobre los puntos de abajo y 2 adentro del abanico 2 cadenas de separación y lo mismo aquí 4 puntos altos y continuamos donde tenemos los grupos de 3 haciendo los puntos cruzados pasamos al tercer punto hacemos punto alto tejemos 2 cadenas de separación y regresamos al punto número 1 y hacemos un punto alto para que quede cruzado vamos a hacer lo mismo en el siguiente grupo punto alto en el tercero 2 cadenas regresamos al primero y tejemos el punto alto cruzado así en cada punto hasta llegar al abanico nuevamente ya llegué aquí a donde está el abanico tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos de puntos cruzados vamos a trabajar en el abanico lo mismo que hicimos en el abanico anterior tejemos en cada punto alto un punto alto y dentro del abanico 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos y en los 2 puntos altos del abanico un punto alto en cada punto para tener en este abanico 4 puntos altos 2 cadenas y 4 puntos altos y esto lo vamos a repetir en cada abanico y en cada grupo vamos a dejar pasar 2 puntos en el tercero un punto alto 2 cadenas regresamos al primer punto y tejemos el punto alto cruzado y continuamos así hasta el final de esta hilera número 2 aquí ya estoy llegando al final de la hilera voy a hacer los 3 puntos altos de orilla uno en cada punto para terminar de la misma forma que iniciamos con 3 puntos altos entonces aquí ya tengo la hilera número 2 de esta forma y vamos a hacer ahora la hilera 3 esta puntada la vamos a ir tejiendo así una hilera de puntos altos y una hilera de puntos cruzados así vamos a continuar todo nuestro tejido siempre la puntada va a ser así una hilera de puntos altos la siguiente es de puntos cruzados aquí en el canesú vamos a trabajar en esta parte los aumentos hasta llegar a 6 puntos es decir aquí tengo 2, 4 en la siguiente van a ser 6 hasta ahí vamos a dejar de hacer aumentos entonces continuamos en la hilera 3 hacemos 3 cadenas para el primer punto alto un punto alto en cada punto para tener los 3 puntos de orilla y aquí donde tenemos los puntos cruzados dentro de esta separación vamos a ir trabajando los puntos altos es decir el grupo de 3 en cada motivo vamos a hacer lo mismo tengo el primero pasamos aquí donde están los puntos cruzados y en el espacio 3 puntos altos 1,2,3 y 3 en el siguiente lo mismo 1,2 y 3 hasta llegar a donde está el abanico entonces durante toda la hilera vamos a hacer lo mismo sobre cada espacio de puntos cruzados vamos a hacer 3 puntos altos y donde está el abanico vamos a tejer un punto alto en cada punto tengo 1,2,3 y 4 en la separación 2 puntos altos 1,2,2,2 cadenas y 2 puntos altos 1,2,2 cadenas y 2 puntos altos 1 y 2 aquí donde están los puntos altos un punto alto en cada punto 1,2,3 y 4 puntos altos entonces aquí el abanico en esta hilera 3 va a ser de 6 puntos altos 2 cadenas y 6 puntos altos y aquí en cada motivo 3 puntos altos 1,2 y 3 aquí en el espacio de los puntos cruzados y esto es lo que vamos a repetir durante toda nuestra hilera número 3 y finalizamos la hilera con nuestros 3 puntos de orilla haciendo un punto en cada punto y de esta forma tengo terminada esta hilera número 3 como pueden ver y ya ustedes van a ver aquí como ya se forma el cuadrado de esta manera aquí como pueden ver ya llegué hasta los 6 puntos hasta ahí vamos a dejar de hacer aumentos en la siguiente hilera aquí ya vamos a formar motivos con estos 6 puntos y al centro vamos a trabajar nuestro abanico como lo hicimos aquí ahora vamos a girar nuestro tejido y vamos a trabajar aquí siempre nuestros puntos de orilla 1,2,3 cadenas 1 punto alto en cada punto en esta hilera número 4 aquí nos corresponde hacer los puntos cruzados dejamos pasar 2 puntos en el tercero un punto alto, 1 punto alto, 2 cadenas, pasamos, regresamos al primer punto y hacemos el punto cruzado continuamos así hasta llegar a donde está el abanico un motivo de puntos cruzados sobre cada grupo de 3 ahora ya estamos aquí sobre el abanico vamos a tejer dejando pasar 2 puntos en el tercero un punto alto, 2 cadenas, regresamos al primer punto y tejemos un punto alto cruzado lo mismo aquí dejamos pasar 2 puntos en el tercero que es el último, hacemos un punto alto, 2 cadenas y regresamos al primer punto y tejemos ahí un punto alto cruzado como pueden ver aquí ya se aumentaron 2 motivos ahora tejemos el abanico de 2 puntos altos 1 y 2 2 cadenas y 2 puntos altos 1,2 aquí ya tenemos el abanico dejamos pasar ahora 2 puntos en el tercero, 1 punto alto, 2 cadenas y regresamos al primero para formar el punto alto cruzado lo mismo aquí dejamos pasar 2 puntos en el tercero, 1 punto alto, 2 cadenas y regresamos al primero y tejemos ahí el punto alto cruzado y ahí ya tenemos también los 2 motivos entonces esto es lo que vamos a trabajar sobre cada abanico ahora donde tenemos los 6 puntos altos ya no vamos a hacer puntos altos vamos a hacer ahora los 2 motivos lo mismo aquí, 2 motivos y ahora el abanico va a ser de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos altos y aquí vamos a continuar de la misma manera sobre cada grupo un motivo de puntos cruzados y sobre cada abanico lo que hicimos aquí hasta el final de la hilera aquí ya estoy llegando al final de la hilera hago mis 3 puntos altos de orilla 1, 2 y aquí el tercero entonces lo que vamos a hacer a partir de aquí es ir repitiendo una hilera de grupos de 3 puntos altos y una hilera de puntos cruzados en la parte de los abanicos tenemos aquí 2 lo mismo que aquí entonces en la siguiente hilera vamos a trabajar 4 después 6 y otra vez empezamos a trabajar donde tenemos los 6 puntos los motivos y empezamos con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos y así vamos a ir aumentando vean aquí les muestro como es que va tomando forma nuestro canesú y entonces así vamos a continuar yo ahorita voy a continuar otra hilera con este color y después voy a hacer el cambio así voy a ir intercalando este color en mi tejido y si ustedes están haciendo con un solo color pues continúan así normal o pueden hacer también varias combinaciones de colores miren aquí estamos trabajando 2, 4 y 6 puntos hasta ahí dejamos de hacer aumentos ya en el siguiente en la siguiente hilera que es la hilera número 4 vamos a trabajar lo que nos corresponda aquí nos pueden tocar los puntos cruzados entonces ahí tomamos los 3 puntos para un motivo y 3 puntos para otro motivo pero como en este caso que nos toca hacer puntos altos entonces tejemos 3 puntos altos y 3 puntos altos es decir tejemos un punto alto sobre cada punto alto y hacemos nuestro abanico de esa manera vamos a ir trabajando y entonces cuando ya nos toque hacer los puntos cruzados aquí y como ven aquí tenemos los 6 puntos y tenemos aquí ya el abanico este abanico lo vamos a ver por separado y vamos a tomar solamente estos 6 puntos para trabajar nuestros motivos entonces dejo pasar 1, 2 y en el tercero hago el punto alto 2 cadenas y regreso al primer punto para tejerlo cruzado y hago el punto alto 2 y hago el punto alto cruzado y ya tengo los 2 motivos que me corresponden a los aumentos y aquí tengo el abanico entonces lo que vamos a hacer aquí es tejer un punto en cada punto en cada punto del abanico como lo marca nuestra secuencia después de los 2 puntos nos tocan 4 entonces tenemos 2 aquí y 2 en el centro 1 y 2 así para que no se confundan y vayan con su secuencia de aumentos en el abanico y sus motivos de la manera que corresponde entonces ya tengo aquí los 4 puntos del abanico hago 2 cadenas de separación 2 puntos altos dentro del abanico y hago los 2 puntos que me corresponden también que son los de aumento hago 1 y hago los 2 puntos que están sobre el abanico y hasta ahí tengo el abanico ahora hacemos los 2 motivos dejo pasar 2 puntos en el tercero el punto alto 2 cadenas regreso al primer punto te dejo el punto alto cruzado ahí está el primero y hacemos el último dejamos pasar 2 puntos en el tercero punto alto 2 cadenas vamos al primero y cruzamos el punto y ahí ya tenemos los 2 motivos entonces continuamos ya aquí como corresponde y así es como debemos trabajar para que nuestros abanicos vayan teniendo la misma secuencia de aumentos y nuestros motivos se tejan como corresponde entonces aquí tengo 2, 4 después me tocan 6 y volvemos a empezar 2, 4, 6 y esto lo vamos a hacer siempre y vamos a ir checando lo que nos corresponde puede ser que se nos presenten los puntos cruzados entonces ahí pues no hay mucho problema los tejemos sobre los puntos altos pero si nos corresponde hacer los puntos altos tejemos un punto en cada uno y en la siguiente vamos a tener esta precaución de tejer los 2 puntos o los 2 motivos y ya a partir de ahí tejer nuestro abanico que aquí ya nos corresponde hacer 4 y ya con esto ustedes ya pueden continuar tejiendo su canesú hasta tener el tamaño que ustedes quieran como les decía este puede ser para niña o puede ser para dama entre más vamos haciendo hileras más se va creciendo nuestro tejido y va haciendo para tallas más grandes entonces aquí ya voy a continuar hasta llegar al tamaño que yo necesito de la sisa para la talla que estoy tejiendo miren aquí yo hice 12 hileras y aquí me da una medida de 22 centímetros si ustedes quieren hacer una talla más pequeña pueden tejer 10 hileras y si quieren hacer tallas más grandes pues van aumentando de 2 hileras o se pueden ir midiendo aquí ustedes la el tejido hasta donde les dé su sisa y hasta ahí dejar de tejer los aumentos entonces ya que tengo yo estas hileras ahora voy a empezar a tejer ya la parte de abajo voy a ir hasta donde está el primer abanico para unir con el otro lado y formar la manga aquí ya llegué a donde está el abanico voy a tejer los puntos que me corresponde que en este caso son los 6 puntos porque estoy tejiendo los grupos de puntos altos aquí ya llegué al centro del abanico y vamos a hacer lo mismo en los 2 lados donde nos toque unir hacemos en la separación del abanico un punto alto una cadena de separación tomamos el siguiente abanico es decir vamos a dejar pasar todos estos puntos que son de la manga tomamos el abanico pasamos ahí y hacemos otro punto alto entonces aquí tenemos ya unido para formar la manga vamos a hacer lo mismo en el otro abanico entonces lo que vamos a hacer ahorita es tejer los puntos como debemos hacerlo en esta hilera hasta llegar al abanico y una vez que lleguemos al abanico vamos a hacer lo mismo que aquí tejemos un punto en el abanico una cadena y un punto en el otro abanico para formar la otra manga y terminamos con los puntos como nos corresponde aquí ya entonces tengo la unión para las mangas en este lado y en este lado entonces vamos a tejer ahora a partir de aquí ya vamos a ir realizando los puntos trabajando solamente puntos altos y puntos cruzados ya no vamos a realizar el abanico que ese nada más era para ir haciendo incremento y formar el canesú a partir de aquí ya vamos a tejer hacia abajo y solamente vamos a realizar la puntada que son puntos altos y puntos cruzados vamos aquí les voy a mostrar cómo trabajar en la parte donde hicimos la unión ya realicé la primera parte ya estoy aquí llegando al abanico entonces trabajamos los puntos como nos corresponde aquí en este caso son puntos cruzados entonces lo que vamos a hacer aquí es dejar pasar dos puntos en el tercero punto alto dos cadenas y regresamos al primero para hacer el punto cruzado lo mismo aquí dos puntos en el tercero hacemos el punto alto dos cadenas y regresamos al primero para cruzar el punto ahora llegamos aquí a donde está la unión y recuerden tejimos un punto que es el punto del abanico la cadena de separación y el punto sobre el abanico entonces lo que vamos a hacer aquí es tejer dejamos pasar el punto del abanico la cadena y vamos hasta el punto del otro abanico ahí pasamos hacemos el punto alto tejemos dos cadenas y vamos al punto que está sobre el primer abanico y ahí pasamos y hacemos el punto alto de esta manera vamos a hacerlo también en la otra unión entonces a partir de aquí vamos a tejer nuestros puntos como nos corresponde y en la unión ya les mostré cómo vamos a realizar nuestro motivo hasta llegar al final de la hilera y ya después a partir de ahí ya como tenemos aquí formado el punto vamos a ir tejiendo una hilera de puntos cruzados una hilera de puntos altos en grupos de 3 hasta tener el largo que queremos para nuestra prenda ustedes ya aquí le van a dar el largo que ustedes quieran a su tejido este tiene un largo de 47 centímetros entonces hasta ahí vamos a dejar de tejer ahorita les voy a mostrar también cómo hacer el borde una vez que ya tenemos el largo y como les digo va a ser lo mismo en la parte de abajo que en la manga entonces vamos a terminar con la hilera de puntos cruzados y ahora vamos a hacer la hilera de borde pasamos aquí al centro de estos puntos cruzados tejemos 3 cadenas y 2 puntos altos 1,2 ahora tejemos 3 cadenas 1,2,3 en el siguiente motivo de puntos cruzados hacemos medio punto subimos con 3 cadenas 1,2,3 en el siguiente 3 puntos altos 1,2 y 3 ahora 3 cadenas 1,2,3 en el siguiente medio punto y así vamos a continuar en un motivo 3 puntos altos 3 cadenas y en el siguiente medio punto 3 puntos altos hasta el final de la hilera ya que terminaron la parte de abajo vamos a trabajar ahora las mangas vamos a continuar con la misma puntada nada más les voy a explicar aquí un poquito cómo hacerlo en la parte de la sisa pueden continuar tejiendo con este ancho que tiene o pueden hacer disminuciones yo solamente voy a hacer disminuciones en 2 hileras y ahorita les explico entonces vamos a empezar a trabajar aquí hacemos una cadena para fijar la hebra en el tejido y vean aquí en la parte de abajo donde está la sisa aquí es donde hicimos la unión bueno lo que vamos a hacer aquí es aquí vamos a hacer un motivo y aquí vamos a hacer otro motivo ya aquí ya sabemos cómo trabajar porque es lo que hicimos en la parte de abajo donde están los puntos del abanico y donde están los puntos cruzados pero aquí en la parte de la sisa nos encontramos con estos puntos que están de esta manera en horizontal entonces vamos a tejer un punto en cada punto y un punto al centro lo mismo aquí un punto en cada punto y un punto en el centro vamos a iniciar aquí en el centro y vamos a hacer el primer punto que corresponde a este lado pasando ahí en el centro y pasamos con un punto deslizado tejemos 1,2,3 cadenas vamos a donde está el primer punto alto así en horizontal y hacemos un punto alto tenemos ya 2 puntos el siguiente punto que esté en horizontal pasamos y hacemos el tercero ya tenemos aquí para formar un motivo a partir de aquí empezamos a trabajar de la misma forma que abajo aquí tenemos 6 puntos hacemos esos 6 puntos porque es la forma en que ahorita estamos trabajando con puntos altos hacemos los 6 tengo aquí tengo 3, 4, 5 y 6 puntos a partir de aquí vamos a continuar haciendo un grupo en cada motivo de puntos cruzados hasta llegar nuevamente a donde están los puntos altos aquí ya llegué a los puntos altos y vamos a hacer lo mismo vamos a tejer los 6 puntos altos uno en cada punto y ya que tenemos los 6 puntos vamos a hacer lo mismo que al inicio vamos a tejer en cada uno de estos puntos en horizontal un punto alto tengo uno en el siguiente el segundo y aquí al centro hacemos el último punto alto para tener otro motivo completo cada motivo es de 3 puntos entonces ya cierro aquí en la tercera cadena con un punto deslizado vean lo que vamos a hacer aquí para que todo nuestro tejido quede igual es que cuando nos toque tejer los puntos cruzados vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer por el lado del revés cuando nos toque tejer los puntos altos regresamos giramos el tejido para tejer por el lado del derecho como estuvimos trabajando aquí ida y vuelta si nosotros tejemos así de forma circular nos va a quedar diferente la puntada entonces vamos a realizar lo siguiente giramos nuestro tejido y cada vez que hagamos los puntos cruzados vamos a hacer lo mismo vamos a empezar con 3 cadenas 1 2 3 estas estas 3 cadenas son para el punto alto ahora 2 cadenas que son la separación vamos ahora hacia atrás dejamos pasar un punto y en el siguiente hacemos un punto alto para que nos queden los puntos cruzados y a partir de aquí ya continuamos de manera normal haciendo los puntos cruzados aquí tengo este punto entonces vamos al tercero vamos aquí al tercero hacemos el punto alto 2 cadenas regresamos al primero de los 3 y tejemos el punto alto así es como vamos a continuar ya durante toda la hilera solamente vamos a estar tejiendo como en la parte de abajo puntos altos y puntos cruzados aquí ya llegué al final de la hilera voy a cerrar en la tercera cadena 1 2 aquí en la tercera cadena paso y hago el punto deslizado voy a girar el tejido y cada vez que me toque hacer puntos altos vamos a trabajar por el lado del derecho y ahorita lo que voy a hacer es tejer una hilera de puntos altos y una hilera de puntos cruzados entonces tengo la hilera número 1 que es de puntos altos esta es la número 2 de puntos cruzados de la manga voy a hacer la 3 y la 4 para mostrarles después cómo hacer la disminución aquí ya terminé de realizar hasta la hilera número 4 y ahora en la hilera 5 es donde voy a hacer la disminución y paso entonces al centro de este punto voy a pasar aquí a el motivo de los puntos cruzados y aquí voy a hacer 3 puntos altos hago 1,2,3 cadenas para formar el primero y hago 2 puntos altos más y vamos a ir tejiendo en un motivo tejemos 3 puntos y en el siguiente 2 puntos altos nada más 1,2,3,1,2,1,2 y 3 puntos altos en el siguiente solamente 2 puntos altos 1,2 y en el siguiente 3 y así vamos a ir hasta llegar al final de la hilera una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena y aquí ya tenemos la disminución vamos a girar el tejido y a partir de aquí ya vamos a tejer nuestra puntada normal empezamos con las 3 cadenas 1,2,3 2 cadenas de separación y aquí vamos a ir contando los 3 puntos aquí ustedes no van a tomar en cuenta que aquí son 2 o son 3 si no solamente van a ir contando puntos dejamos 1,2 y en el tercero hacemos el punto alto vamos al siguiente 1,2 en el tercero punto alto 2 cadenas y regresamos al primero y hacemos el punto alto entonces vamos a continuar así ya a partir de aquí ya no voy a hacer disminuciones hasta la parte de abajo aquí tengo la otra manga y aquí la disminución la hice en el último grupo de puntos altos hice mi disminución y después hice los puntos cruzados entonces en la última hilera que ustedes vayan a tejer de puntos altos hacen su disminución y después hacen una hilera de puntos cruzados para terminar con la hilera de borde finalmente así es como ya queda terminado este cardigan como pudieron ver se realiza muy fácil y rápido si este vídeo les gustó no olviden compartirlo los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo espero que este tutorial les guste que les sea útil pero sobre todo que lo realicen los espero en el próximo vídeo que vengan a ver el vídeo que se acompañan si nos ha ido a participar en el vídeo su asunto lea que se ha ido a velo bueno ya